Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues aquí el nuevo invitado que va a subir bastantes vídeos en el canal, que va a ser uno de los colaboradores. Vamos a hablar de un tema cortito y conciso, pero la verdad es que va a estar genial y va a ir subiendo vídeos sin que yo esté, pero también a veces cuando yo esté. Y va a ser increíble. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Pablo, buenas noches. La pregunta de hoy es, si quisieses tener un superpoder durante un día, ¿cuál sería? Pues que no hiciera calor.